Prepárate, que este Halloween TV Mar te dará cuatro espeluznantes razones para gritar de miedo. El sábado el terror invadirá tu pantalla con Scream 1 y 2. Y después serás perseguido por muertos vivientes en A la C***ada con los Zombies. El domingo morirás, pero de risa con Scary Movie. ¿Qué onda? Un fin de semana muy, pero muy terrorífico. Solo por TV Mar.